Chile registró este sábado 1.550 nuevos contagios y 27 fallecidos por coronavirus. El país alcanzó un total de 539.143 personas diagnosticadas con la enfermedad y 15.030 decesos. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, manifestó su preocupación por el avance del virus en la zona sur del país, epicentro de la pandemia a nivel nacional desde hace meses. Las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Magallanes han mantenido una alta tasa de positividad. Un total de 712 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, 552 de ellas con necesidad de ventilación mecánica y 78 en estado crítico de salud. Los casos activos en el país alcanzan los 9.224, mientras los recuperados, según el Ministerio de Salud alcanzan los 514.584. Chile está bajo estado de excepción por catástrofe y con toque de queda hasta mediados de diciembre. A partir del próximo lunes y tras ocho meses sin recibir turistas, el país permitirá la entrada de extranjeros de cualquier nacionalidad, una medida muy esperada por el afectado sector turístico y hotelero.